Va a bendecir su vida, va a bendecir su ministerio El tema que quiero hablar por esta noche por favor es El proceso verso resultado El proceso en guerra con el resultado Es un pleito que hay entre el proceso y el resultado La palabra proceso se presenta en el vocablo procesus De procedere compuesto por pro que es para adelante Diga conmigo para adelante Y sere que es caminar, caer Proceso significa avance Marchar, ir hacia un fin determinado Para adelante aunque caigas Camina, avanza, marcha Hay una meta, hay un fin que Dios trazó para ti El proceso es lo que nosotros entendemos Como ese tiempo donde se van todos El proceso entendemos es donde Dios no te habla Pero Dios te está mirando El proceso es el tiempo donde mucha gente Que tú esperabas que te apoyaran No te van a apoyar El proceso es el lugar de formación de mucha gente Que Dios le está diciendo Quiero bendecirte pero sin proceso no hay bendición Mucha gente Dios le está diciendo Soporta el proceso Ayúdame con el piano ministro por favor Dios le está diciendo Cuando el proceso es el antesala a tu bendición Hay gente que han estado a punto de recibir la bendición Y se saltan el proceso Hay gente que han estado a punto de recibir su casa Pero ellos se saltaron el proceso Y siguen todavía pagando meses Aleluya de casa De renta Pero la gente que soportó el proceso Es la gente que recibe la bendición muchas veces antes Porque si soporta el proceso Entonces la bendición va a llegar más rápido Proceso Conjunto de operaciones A que se somete una cosa Para elaborarla O para transformarla El proceso En el que Dios mete Mete a los hombres de Dios No es para que ellos Conozcan a Dios Sino Para que usted se conozca Quien es usted Aquí hay personas Levante sus manos por favor Aquí hay personas Apóstol Aquí hay personas Apóstol Que ellos estaban en el proceso Ellos pensaban que no iban a salir del proceso El enemigo pensaba Que tú no ibas a salir de ese proceso El enemigo pensaba Que tú que el cáncer te iba a matar Oh my God El enemigo pensaba Que tú te ibas a ir de la iglesia Oh my God El enemigo pensaba Que tú lo ibas a Que ibas a quebrar Que tu empresa no iba a avanzar Porque te viste en un proceso Pero tú dijiste Señor Por mí Tú eres el que vas a pelear Ay, ay, ay Aquí hay gente que Dios le está diciendo Si tú te sometes en el proceso Por ti peleo yo Ay, ay, ay Por ti peleo yo Yo peleo por tu familia Yo peleo por tu milagro Si tú soportas el proceso Si tú soportas la prueba Soportas la crítica Te voy a prosperar Te voy a bendecir Hoy tal es Hoy recibo Hoy recibo Esa impartición Esa gloria Que va a bendecir Aquellos que te vieron abajo Te van a ver Te van a Dios no te va a dejar No te sientas sola No te sientas sola Dice Tú no te sientas sola Tú no te sientas sola No te sientas sola No te sientas sola No te sientas sola La gente va a decir Qué tiempo está viviendo Esa mujer Qué tiempo es Le vas a decir Es el tiempo pleroma Es el tiempo del cumplimiento Yo no lo estoy viendo Pero le estoy creyendo Yo lo estoy celebrando Wow, wow, wow Estoy celebrando mi victoria Diga estoy celebrando mi victoria Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Hay gente que van a ser Cambiados de casa Cambiados de trabajo Cambiados de empleo Y no cambiados de empleo Simplemente